Bienvenido al portal de rehabilitación. El reposo a veces es necesario, pero la inmovilidad tiene consecuencias negativas para nuestro cuerpo y para nuestra recuperación. La inmovilidad puede producir rigideces en nuestras articulaciones, además de perdida de masa muscular y perdida de fuerza. Y esta también puede afectar a la musculatura respiratoria entorpeciendo la evolución. Por ese motivo es importante mantenerse lo más activo posible y realizar una serie de ejercicios que os ofreceremos a continuación. Los ejercicios son respiratorios, de brazos y de piernas y los podréis ir repitiendo durante el día. En caso de duda puedes consultar con tu equipo asistencial. ¡Gracias!